hola familia de moda wow hoy te tengo un nuevo vídeo quieres saber cómo hacer que tu perrito sea más protector no te pierdas este vídeo en este vídeo te enseñaré cómo hacer que tu perrito sea más protector y bueno antes de empezar es importante tener en cuenta que no se puede forzar un perro para que sea protector lo que podemos hacer es fomentar ciertas actividades y comportamientos que pueden ayudar a tu perrito para que se sienta más seguro y confiado lo que a su vez puede llevar a un comportamiento protector primero es importante asegurarte de que tu perrito esté bien entrenado y tenga una buena relación contigo esto incluye el entrenamiento básico de obediencia como sentarse venir cuando se le llama y permanecer quieto cuando se le pide también es importante establecer una relación de confianza y afecto con tu perrito ya que un perro se siente cómo es seguro con su dueño y así será más propenso a protegerlo otra forma de fomentar el comportamiento protector de tu perrito es a través del juego y el entrenamiento por ejemplo puedes jugar juegos de protección donde un perrito tiene que proteger un objeto o una persona también puedes hacer ejercicios de obediencia y control mental como hacer que tu perrito seca órdenes y no reacciona estímulos externos esto le ayudará a desarrollar la confianza y el autocontrol necesario para ser protector además es importante socializar a tu perro desde temprana edad así que asegúrate que tu perrito tenga la oportunidad de interactuar con personas y otros perros de manera controlada y segura esto le ayudará a desarrollar una buena actitud hacia los demás y a ser menos propenso a tener miedo o ser agresivo otra cosa a tener en cuenta es cómo reaccionas ante situaciones que pueden ser percibidas como amenazantes por tu perrito si tu perrito muestra señales de miedo o nerviosismo es importante tratar de mantener la calma y no mostrar tus propias emociones negativas esto le ayudará a tu perro sentirse más seguro y confiado finalmente es importante recordar que la protección no siempre implica la agresividad un perrito protector puede simplemente mostrar su presencia y estar alerta sin necesidad de actuar agresivamente es importante no fomentar el comportamiento agresivo en tu perro y siempre tener en cuenta la seguridad y bienestar de tu perrito y de los demás una forma de ayudarlo a desarrollar el comportamiento protector más adaptivo es a través del entrenamiento de protección controlada esto implica enseñarle a tu perrito a proteger a una persona o un objeto cuando se le pide pero también a ignorar estímulos que puedan distraerlo o distraerlo de su tarea este tipo de entrenamiento también puede incluir ejercicios de obediencia y control mental para ayudar a tu perrito a desarrollar autocontrol y confianza además es importante recordar que la protección no es sólo una cuestión de comportamiento es importante también proteger la salud y el bienestar de tu perrito a través de una dieta adecuada ejercicio regular y atención veterinaria regular esto ayudará a tu perrito a mantenerse fuerte y saludable lo que a su vez puede contribuir a un comportamiento protector más efectivo así que para resumir hay muchas formas de fomentar el comportamiento protector de tu perrito a como a través de una combinación de entrenamiento adecuado socialización y una buena relación de confianza y afecto con tu perrito y el cuidado adecuado de su salud y bienestar esto puede ayudar a tu perro a desarrollar un comportamiento protector más adaptivo y efectivo espero que estos consejos te hayan sido útiles y te ayudan a tener un perrito más protector gracias por ver este vídeo bueno espero que este vídeo te haya sido muy útil y aquí recuerda que estamos para solventar todas tus dudas y preguntas sobre tu perrito y si te quieres convertir en un dueño de perro más experimentado más entrenado aquí tenemos un curso donde podrás entrenar a tu perrito con técnicas probadas y también solventar problemas de comportamiento el link está en la descripción así que ve rápido a nuestra página web recuerda link en la descripción dale clic ahora mismo